hola hola muy buenos días buen día tengan todos y bienvenidos sean yo soy Araceli de Hoyas Chelly y nuevamente les traigo este vídeo porque otra de mis ollas me está regalando su floración por vez primera y vamos a conocerla juntos esta olla que la pueden ver aquí hermosa un color de verdad muy bonito tiene tonos entre naranja este crema en en el centro este se puede decir hasta en todos los amarillos y pues a mí me encanta se ve preciosa y estoy muy encantada de verla ella como ya es costumbre aquí en este lugar ellas florecen por la noche y el día de ayer por la noche abrió su umbrella y ella es muy bonita desde antes de abrir yo la veía y se le notaba que este que iba a ser un tono bonito porque se le notaba desde desde que estaba cerrada entonces yo no me podía perder ahora si este el momento en que ella abriera y yo vine a este subí y la cheque y si la alcancé a ver como este ya había abierto y la verdad me parece una de las ollas este más bonitas esta olla es la olla potsy 0305 yo este tengo varias ollas potsy varias 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 que este que realmente hemos estado adquiriendo y realmente no son iguales no son iguales desde el momento en que las hojas este son de diferentes tamaños las floraciones son blancas tengo la potsy che che hay may che hay may y la ya ok hay algo así se llama este tal ya hay algo así este voy a dejarles bien los nombres estas son las tres potsy que este que yo tengo y con esta es la potsy 0305 pero las otras dos me dan la referencia de que son de color blanca y pues son un color blanco muy bonito y su umbrella este es blanco con centros rosados pero esta umbrella es totalmente diferente las hojas son totalmente distintas este ella alcanza a tonos bronceados muy altos muy muy fuerte yo apenas éste le vendí un ejemplar este que es que g de aquí a un amigo y me mostraba que se le había bronceado algo así como esto pero todavía aún más y en toda su planta en su totalidad y él me decía que porque su malla su malla este malla sombra que tiene es al 50% la mía es al 70% y en unas partes es al 90% porque él vive un poquito más arriba y este y el clima es diferente acá allá llueve más seguido es un poquito más fresco acá hace demasiado sol ahorita está nublado y al parecer quiere llover pero este yo no he logrado tener esos tonos en mis ollas así muy muy bronceados no los he logrado tener pero yo estoy muy contenta aunque ella esté un poquito paliducha se podría decir no no tiene esos tonos tan tan esté tan arriba tan bronceados pero pues aún así ella me está dando muy buenos resultados podemos ver que aquí le vienen otros dos este es un pedúnculo este que está aquí este palito que vemos aquí y acá le viene otro si este ella está iniciando no este les vuelvo a mencionar no había florecido antes pero es una olla que de verdad es muy este muy elegante su color es muy bonito muy llamativo y también ella será una olla de dos años yo creo tendrá dos años este tiene sus tiras largas y recogidas aquí en este lugar le he esquejeado algunas veces cuando era un poquito más pequeña lo dejé de hacer tendrá unos cuatro meses y ahorita que ella está este empezando a florecer pues ya no va a parar ella va a seguir floreciendo ella tiene una este muy bonito crecimiento tiene raíces aéreas es muy fácil de propagarse ella ella no tiene problemas excepto por los este por los benditos este bichitos que andan aquí no nos dejan no nos dejan en ningún momento los pulgones yo todas las mañanas vengo y encuentro pulgones por donde quiera pero es algo que nosotros podemos ir controlando para que no afecte tantos cuando está desarrollándose porque si se llena sumbre la de pulgones ya no se desarrolla bien se la comen y se malforman y no logra aflorecer así como está tiene un aroma muy rico un aroma dulce mucha gente dice que huele a chocolate yo siento que huele a dulce azúcar este un aroma este de flores muy rico y bueno esta es mi olla pot si 0 305 busqué información en internet encontré muy poca información la verdad este encuentro pot sis pero de ella no no encuentro este se me dificultaba hasta cuando yo que yo hice mis esquejes y quería yo este este promoverla porque a mí me la venden y me dan un color y hay veces que no es el mismo color porque este yo estoy segura que es un híbrido y este y pues bueno este es el resultado de esta olla que le pusieron por nombre pot si 0 305 y pues yo creo que es muy bonita pueden observarla ella está dentro de su maceta de 5 pulgadas acuérdense que son plantas chicas que no deben de tener grandes macetas ella igual se riega igual que las otras ahorita yo no yo no pienso en regar porque está amenazando que va a llover tiene dos días y si yo la riego y llueve pues a veces no es tan bueno para ellas a pesar de que son unas plantas que ya están bien establecidas es mejor así esperar a que les caiga la agüita de lluvia y no se me inunden tanto porque luego llueve dos veces tres veces a la semana y ya creo que es demasiada agua para ellas su sustrato es un sustrato mineral este recuerden no lleva tierra se fertiliza con los mocote y ella pues para mí es de floraciones muy bonitas de crecimiento rápido no es en floraciones tempranas porque ella tiene dos años y las que yo creo que son de floraciones tempranas es que en el año que yo las este este las tengo en el año que de crecimiento es que ellas florecen pero bien esta es la olla potsy 0305 y pues me dio un gusto este ahora sí mostrárselas compartir con ustedes esta bella y preciosa floración que estén muy bien los veo pronto porque hay más oraciones para mostrar hasta luego bye y